Jorge Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿qué haces por acá, por México? Ya tenía un tiempo, un buen rato, que nos tenías acabando, nada más un poquito en México, ¿no? Sí, pero no fue porque quise. Tenía trabajo, estuve trabajando en Telemundo casi como 10 años. Estuve muy contento de estar allá, pero ya, ya es hora de regresar y aquí estamos, listos para la pelea. Dice que uno siempre regresa, ¿a dónde fue feliz? No hay nada más cierto que eso. ¿Qué proyectos vas a hacer por acá? Estoy andando vueltas, es una de las, de por qué vine acá, pero más que todo vine a ver a mi hermano, conocer a mi sobrino y pasar Navidad con ellos. Entonces, digo, se matan dos pájaros de un tiro, estoy acá, aprovecho, paso fin de año y entonces vemos si sale o no sale, pero bueno, si no es ese, será otro. Oye, pues sin duda, como lo mencionas, has tenido 10 años de trayectoria en Telemundo, mucho más, donde nos regalaste novelas como Corazón Valiente, donde hay series, pero en México, aparte de este proyecto, ¿te gustaría a lo mejor incursionar en las series, en las plataformas como VIX, que están ahorita muy de moda? Te voy a decir que es muy interesante, y no solamente me pasa a mí como actor de telenovela, porque nos encasillan ahí. Entonces, si eres actor de telenovela, no eres bueno para hacer series. Yo no sé por qué, ¿de dónde sacan eso? Pero bueno, yo creo que sí, yo me encantaría hacer series, yo hice cine, obviamente se maneja diferente, la actación es mucho más dinámica, mucho más natural, la telenovela tiene otra cadencia, pero para eso son los actores. Hacemos lo que nos dicen los directores y aquí estamos. Yo creo que sí, esa es la idea. Ahorita lo bueno es que se está produciendo mucho más acá en México, y quién sabe, pronto nos vemos en la pantalla. Y será un regalo seguramente muy bonito para todas las mujeres que ya te quieren ver de regreso en la pantalla mexicana. Yo feliz. Te piden y te piden. Yo quiero estar aquí, mujeres, lo que sea, aquí estoy, Jorge Luis Pila, en México City. Y si tuvieras la oportunidad de elegir, ¿qué sería? ¿Un villano, un bueno? Yo, honestamente, no tengo una predilección por algún tipo de personaje. El que sea, yo me encargo de que sea bueno, de crecerlo, sea el bueno, el villano, segunda, tercera parte, no importa. ¿Eso qué es? Porque te hemos visto hacer de todo, de todo. Yo he hecho de todo, yo he hecho villanos, he hecho bueno, he hecho segunda, tercera parte, actuaciones especiales, o sea, a mí ya no me sorprende absolutamente nada. Oye, pues sin duda será, como lo dice mi compañero, muy grande verte por aquí en México en algún proyecto y sería muy enriquecedor, ¿no? Como lo mencionas. Pues ojalá, yo estoy, yo tengo, yo tengo, llevaba ya un tiempo pensando venir, regresar, empezar. O sea, ya no se tiene 20 años, pero es lo que quiero, es lo que siento, es lo que me apasiona y todavía estamos jóvenes. ¿Por qué no? Pueden pasar muchísimas cosas. Así que aquí estoy. Y ya para terminar, nos dices que pasas con la familia, ¿tienen algún festejo en especial, alguna manera de recibir el nuevo año? Bueno, ahorita voy a pasarla con mi hermano, vamos a estar acá, no sé qué se van a inventar, pero ya sabes, alguna fiesta, algún bailongo, porque le encanta la música, la salsa, comida y a pasarla bien. ¿Qué es lo que más extrañabas de México? ¿Eh? ¿Qué es lo que más extrañabas de México? La comida, la verdad, digo, el frío y la gente, la gente, te digo una cosa, en Miami la gente es fría, es difícil. Y aquí llegas y en el aeropuerto, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, señor. Se siente esa calidez del mexicano y eso, honestamente, no es por nada, pero es algo que me encanta de acá. Pues muchas gracias y todo el éxito. Gracias, muy amables, hasta luego. Gracias.